Yo no sigo haciendo rubiera porque me puedo morir Si no me controlo la vida, dejo de existir A mi me sobra mucha voluntad para no ser vencido por el vicio Abre los ojos, no vivas a ciegas Disfruta de la vida y tú verás Ya tengo una experiencia bien formada Para vivir siempre la realidad Además trato siempre ser yo mismo Y mi fiel compañera es la verdad Disfruta de la vida y tú verás Un consejo yo te traigo mi amigo Ten cuidado por Dios te lo pido Disfruta de la vida y tú verás Vive tu vida con tranquilidad Y no, no, no hagas caso a la humanidad Disfruta de la vida y tú verás Disfrútala, disfrútala, disfrútala Con la frente en alto ya lo verás Disfruta de la vida y tú verás Superar, superar es lo que importa Ya que la vida es corta Disfruta de la vida y tú verás Usa tu inteligencia Y estudia las apariencias que es la verdad Disfruta de la vida y tú verás 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 Un consejo yo te traigo mi amigo Ten cuidado por Dios te lo pido Disfruta de la vida y tú verás 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 Gracias por ver el video.